Bueno, ¿sabía usted que la dieta de moda en estos momentos, entre muchas dietas, es la dieta mediterránea? ¡No lo sabía! Bueno, para contarnos acerca de en qué consiste la dieta mediterránea, esa es una canción de yo, Manuel Serrat, nací en el Mediterráneo. Tenemos a la nutricionista Daisy Maldonado. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Encantada de estar aquí con nuevo contigo. Ya le agarraste el gusto esto. Bueno, ¿y qué se dice? ¿Qué trae de nuevo la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es una dieta que se originó en el 1948, este fisiólogo apellido Kiss, porque él se dio cuenta que en el Mediterráneo no había tantos problemas de obesidad ni tantos problemas de cardiovasculares como lo hay en los Estados Unidos. Él dijo, ¿qué es lo que está comiendo esta gente? Y cogió siete países, entre España, Italia, Holanda, Grecia, Marruecos, y se puso a estudiar lo que comían. ¿Y qué encontró? Abundantes frutas y vegetales. Pero eso lo tiene todas las dietas, Daisy. Pero abundante, abundante frutas y vegetales. ¿Comerte una mata de vegetales? Abundancia en frutas y vegetales. Menos alimentos procesados. ¿Sabe que vivimos en la edad que se procesan todos los alimentos? El vino tinto. Vino tinto. Aceite de oliva. O sea, no es eso. Él vio eso en general. Y si vamos a ver, menos problemas de colesterol. ¿Qué es lo que comen los indios? ¿Qué es lo que comen nuestros antepasados? Lo que estaba en el patio. O sea, no comida procesada. Mucha comida al natural. Al natural. ¿A qué tú quieres que vaya yo al patio de mi casa y empiece a comer hierba? No, no, no. Tienes que sembrar tomates, lechugas, menos químicos, menos pesticidas. ¿Sembrarlo? ¿Y por qué no comprarlo al natural en un supermercado? Lo puedes comprar, pero no es nada mejor que cuando tú lo siembras en la casa. Tú estás seguro que es 100% natural. ¿Y dónde saco tiempo para ponerme a sembrar? Dímelo, ¿qué te pago porque me des la fórmula? Uno saca tiempo. El tiempo que te dedicas a la televisión, dedícalo a sembrar. Ah, y el que me quede libre, dedícamelo a mí, como decía la canción, ¿no? Pero en serio, es una dieta. Ese estudio, discúlpame, ese estudio se hizo hace años atrás. Sí, fue en el 1948, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya han cambiado los patrones de consumo. Han cambiado muchísimo, pero se han dado cuenta que se le llamaron primero, vamos a comer a la manera mediterránea. Después dijeron, no, eso no suena bien. Vamos, vamos a comer al estilo mediterráneo, ¿verdad? Y ahora es la dieta mediterránea. Y es buena para rebajar. Hay muchas personas que con la dieta mediterránea han bajado de peso porque comen saludablemente, no comen chatarra. ¿Tú estás practicando esa dieta? Yo, yo siempre he comido en el Mediterráneo. ¿Tú siempre has comido en el Mediterráneo? ¿Usted no se ha disparado un puerquito por ahí? Bueno, el puerquito, sí. La tengo en récord diciendo, comiéndose la laquita de puerquitos o su cervecita. La tengo en récord. Bueno, eso en una, digamos, una Navidad. Ah, una vez al año. Una vez al año. Ah, te copié. Pero está bien. Hay que tener moderación y disciplina en el comer. Bueno, entonces, ¿por qué razón si esa dieta es tan eficaz? ¿Por qué los dietistas no se la recomiendan a las personas obesas? ¿Por qué el médico se me dice, estás pasado 50 libras, no tomes ninguna medicina y nada? Haz dieta mediterránea. Y se acabó. Y se acabó. No, te estoy preguntando, ¿por qué no recomiendas? Lo que pasa es que, no sé si has dado cuenta, que últimamente han aumentado los seguros médicos. ¿No lo has notado? Sí, cómo no. ¿Quién no lo ha notado? Pero ha disminuido el tiempo que el médico le dedica al paciente. Yo lo he observado. O sea, NETS, el próximo, o sea, rápido. Bueno, y cómo, espérate, ahí si me la pusiste en China, pero entonces, ¿cómo conectarte a la dieta? ¿Cómo aterriza la dieta mediterránea? Eso es lo que voy a llegar. O sea, si el médico dedicara más tiempo al paciente, vamos a suponer que yo soy la doctora y el paciente. ¿Quiere rebajar de peso? Vamos a hacer un buen examen médico primero. Y le voy a explicar la dieta mediterránea. No le voy a dar pastillas. No le voy a dar medicamentos. Vamos a empezar con dieta mediterránea y ejercicio. Creo que el ejercicio es fundamental. Oh, sí. El ejercicio es un beneficio. Es una de las mejores dietas que hay. Es salir a caminar y correr. Porque el ejercicio, como yo siempre digo, el ejercicio es un beneficio, no un sacrificio. Pero vamos a ver qué es lo que está comiendo. Frutas, vegetales, granos integrales, que no se lo había dicho. Los granos deben ser integrales. Legumbres, hortalizas. La leche bajo grasa. La carne, les recomiendo, según la dieta, la carne pavo y pollo, dos veces en semana. ¿Y el pan? La carne roja, una vez a la semana. ¿Y el pan también se come en esa dieta? El pan integral se puede comer, integral. El pan integral, las pastas integrales, el arroz integral, que todos los granos sean integrales. Pero hacer ejercicios no es una dieta mágica. Porque hay gente que dice, me dijeron que es mágica, voy a tragarme un mundo de comida. Hay que combinar el ejercicio y la dieta mediterránea. Grecia está entre los países con mayor cantidad de obesos a nivel mundial y es parte de esa dieta mediterránea. ¿Cómo tú me explicas eso? Eso depende. Si toman mucho licor, por ejemplo, yo les hablo del vino. ¿El vino es riquísimo? Pero una copita de vino al día. Pero si los de Grecia se te dicen, ah, mira, vino rojo y no moderan, el vino tiene calorías. O sea que todo es moderación. Moderación. Yo le estoy diciendo frutas y vegetales, pero no le estoy diciendo cómo hacen todo el arroz que quieran. Hay que tener moderación el comer. Poco arroz, granos integrales, la leche bajo grasa y el agua. El agua no la hemos mencionado y el agua es una de las más importantes en la dieta. ¿Quieres decirme con esto que los griegos, según lo que me dices, son una bola de borrachos y de comelones? Es que no son los que están comiendo exactamente. A lo mejor están tomando mucho vino o están comiendo demasiado de mucho arroz. O sea, es cuestión de tener un balance y combinar la dieta con el ejercicio. Dieta con el ejercicio. Esa es la clave. Por último, en los 10 segundos que nos quedan, ¿esa dieta es popular en el Mediterráneo? Sí. ¿De dónde viene? Ellos no le dicen la dieta. Ellos siempre han comido así. Para ellos es algo natural. Es natural. Para ellos es natural. Nosotros les pusimos el nombre de la dieta mediterránea. Cuando yo fui a España, lo primero que me sirvieron fue una paella. Una paella. De pescado con pollo y con un poequito y con... Ahí está, ahí está. La dieta mediterránea. Pues paella, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Lacey, como siempre, un gusto conversar contigo. No te pierdas. No, no, no me perderé. Gracias.